Esta zona de aquí siempre está bastante saturada, ¿no? Siempre me ha ido, nunca me ha ido muy fino en esta zona del mapa Un Ecus negro ¡No es un Ecus! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Tiene alas! ¡Es un Pegaso! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo Ahora que continuamos con esta serie Ultimate Dino Bien, y recordad que en el último episodio Pues domesticamos aquí A metralletas, que lo tenemos aquí Con lo que realmente, a ver, la coña y la gracia Del metralletas tiene eso aquel Pero que tampoco es un... O sea, no tiene... No es muy útil, ¿vale? O sea, es un animal que está hecho para Ser farmeado y poco más, realmente no le viste Mucho aquel, pero vamos a ir por el Segundo objetivo que tenemos el otro día, recordad Bueno, el primer objetivo que finalmente nos conforma Ah, está domesticado Un Dunclosteus, digo, es que ¿Dunclosteus ahí parado? ¿Qué es eso? Parece un Dunclosteus, ¿no? Un Dunclosteus Primal Dunclosteus, 1200, ¡Wow! ¡Cuál mierda yo estoy! Pues eso, vamos a ir por el Giganoto De hecho estoy haciendo flechas ahora mismo Para dejarlas hechas para tenerlo listo Narcótico Vamos a dejar hechas de las moradas Que son las que me interesan Y hacemos las flechas luego Lo que sí que me va a llevar Es el tema de... Esto Pues eso, vamos a ir por el Giganoto También hay otro animal que me gustaría domesticar Que es el... No sé, P33 Que es el Pulminoscorpius Porque claro Si un Pulminoscorpio Y lo le veamos bien Puede llegar a ser un buen animal Para domesticar cosas Porque realmente Metemos Thor Porno Con lo cual puede ser brutal Pero bueno Vamos a ver si encontramos Me gustaría domesticar primero Un Pulminoscorpius de nivel alto Y luego buscar el Giganoto Con ese Pulminoscorpius Que es una auténtica bala Por cierto Vamos a ver Vamos a ir para acá El otro día fuimos para allá Y encontramos el Giganoto allí Pero como ha pasado un día Se reiniciado el spawn Con lo cual por allí No hay nada, ¿vale? De hecho está ayudando allí Un colega y no... No hay nada allí Recordad, por cierto, tíos Si queréis entrar al servidor En Discord Tenéis el acceso Pues metedos en mi Discord Que tenéis el link Aquí abajo en la descripción del vídeo O en el canal Y directamente ahí ya Pues te podéis pedir acceso Para entrar al servidor ¿Vale? La verdad es que el Giganoto Puede salir en cualquier sitio La esplanada Era un sitio muy común Donde salían bastantes Pero la esplanada arriba Recordamos O donde tenía en la casa Me tengo que mudar ya De hecho Debería mudarme ya Que luego mudar todo Bueno, realmente con el teleport Del Mod Pugnancia Me puedo mover bien, ¿no? Y un Conflagrant Un Conflagrant Morellatops Este me podría interesar Nivel 280 Es muy pequeño Hay muchísimos, ¿eh? Hay muchísimos por el mapa Así que tampoco es una cosa Que digas tú ¡Wow! Y también me interesaría El tema de domesticar Como he dicho antes Un Pulminoscorpius Top nivel Porque la verdad es que Para domesticar Dinos Es un auténtico crack ¿Sabes? El Pulminoscorpio Mete un Thor por asesino Y podría estar muy bien Tenerlo domesticado Vale, vamos a ir por aquí A ver si vemos algo ¿Llevo una montura giganoto? ¿O no la llevo? Soy un auténtico crack Se me ha olvidado en base La montura giganoto Con unas malas Venimos en follow No nos va a pasar nada, ¿no? Además, este se carga Prácticamente todo Pero Las cosas decode, tío O sea Salgo a domesticar Con giganoto Se me olvida la montura Lo que pasa por estar A otras cosas, ¿no? Eso es así Vale A ver A ver si por aquí Podemos pasar Voilà Muy bien Ahora aquí no hay nada Vamos a pasar por aquí Por cierto, tío Recordad Somos Se me ha acabado de acordar Que lo tenía que haber dicho Al principio Pero lo digo ahora Recordad que somos parte Con Instangaming, tío Si vais a compraros un juego Recordad que aquí En la descripción del vídeo Tenéis un link Con el cual, pues Oye, por cierto Gacha Un gacha 700 y pico ¡Ostras! Vaya, su papo me ha soltado, ¿no? Un gacha moradilla, tío No tengo domestico Ningún gacha, ¿eh? Pues es un Poca broma Con el tema del gacha Porque un gacha Puede estar súper bien aquí, ¿eh? Porque lo metes ahí Y sacas objetos Por un tubo Porque hay agua morada ahí No estoy viendo giganotos Por cierto, ¿eh? ¿Es aquello? ¿Qué es eso, tío? Me está pegando Un salto normal ¿Me está pegando un saber? ¿Pues en serio? Vaya, el nivel 800 el saber Pero vamos Que no pega, que me pegue A ver Ehm Granodón Un espino normal Me da igual Este me lo cargamos del tirón Con nuestro objetivo Y nos vamos por aquí A ver Espino Nada Nada, nada, nada Guau Que la gaza ha dado ahí Esta zona de aquí siempre está bastante saturada ¿No? Siempre me ha ido Nunca me ha ido muy fino En esta zona del mapa Un Ecus negro ¡No es un Ecus! Guau ¡Qué pasada! Tiene alas Es un Pegaso No sé si es Caotame, ¿eh? ¿Se ha dormido? No sé Guau Tiene petardos Tiene petardos Guau Tiene poquísima vida Cuidame Guau ¡Dios! ¡Dormido! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Vale, vale Esto no pasa nada Eh Guau Dile Code ¿Te lo has pensado? Es que es cerradísimo Guau ¡Qué pasada! Ah Instant time Con esto lo domesticamos instantáneo ¡Oh, sí señor! ¡Uh! ¡Qué pasada! ¿Y esto usa montura? Nightmare Pegaso Oh, no usa montura Fijaos ¡Oh, Dios! Lo que pasa es que es muy pequeño No tiene estadísticas muy bajas 20.000 de vida Es como un Ecus, ¿no? Realmente Voy a dejar aquí un momentito al este Que no le va a pasar nada Vamos a probarlo con algo A ver si podemos pegarle algo Mira, aquí tenemos Un T-Rex Bueno, hay que tener cuidado Si me voy a reventar este T-Rex Por el botón derecho No hacemos nada Por la Z tampoco Por la X No hacemos nada No hacemos nada Tengamos poquito Mmm Que excepción, ¿no? ¿Cómo escala esto? A ver, de vida tampoco escala muy allá Buah, que excepción Espérate, vamos a mirar el journal A ver Vale, dice que invocamos meteoritos a nuestros pies Vale, vale, vale ¿Y cómo se invoca meteoritos a nuestros pies? Espérate Voy a quitar esta guía Vale, rápido Con la C Hacemos el salto normal Vale, con el botón derecho Vale, pero tienes que estar posado parece, ¿no? Y esto escala con el Mereda Mach O sea, ha pegado bastante al Tiracolio Pero estoy un poco decepcionado No pega No es un auténtico No sé Lo he visto guapísimo Y digo Es que yo probé uno una vez Y era brutal Tiene cool, aún parecen los meteoritos, ¿no? Metemos Torpor Vale, no está mal Me tengo bastante torpo Pero obviamente no es un animal para tanquear daño Tiene poquísima vida, ¿sabes? Fijaos Así no he conseguido cargar los anquilos estos Pero vamos Esto no voy a que cunda, ¿no? No sé Realmente yo creo que me están pegando Tiene reducción de daño o algo, ¿no? Esto regenera más vida de la que tiene O algo raro Porque la verdad es que Está aguantando muchísimo Vamos ¿Puedo tirar los meteoritos? Vale Ese de alquilo lo he dormido, ¿vale? He tirado meteoritos aleatorios Y sí que es verdad que hemos pegado bastante Pero no sé Tiene mucho cooldown, creo, ¿no? Demasiado cooldown Ahí lo vemos Vale Ahora sí Nos lo hemos cargado Es un poco Un manejo un poco raro Esto es caro con melee damage Dice Vamos a subirle melee Nos ha dado los niveles de ese 2000 de daño 3000 de daño tiene ahora Vamos a probar con estos terror birds Ahí A ver si Y un terror bird Y elefantes Vale, y un raptor Vale, pegamos muchísimo más Vamos a ver Vale, pegamos 7000 Bueno A ver, es una forma un poquito especial De combatir Vale Los meteoritos caen Y tal Dije Eso es también un pelín extraña ¿También puedo tirar meteoritos en el aire? No, en el aire no los puedo tirar Tiene que ser posado en el suelo, ¿vale? Por lo cual Primero hay que pulsar el espacio Y luego sí Vale, tenemos digital Lo que pasa es que nos cala muchísimo en vida Y esta vida para este tipo de mapa Lo veo un poco bajo, tíos Al final nunca doméstico el giganotodo ¿Tú? A ver si nos cargamos este 18000 de hostia Hombre, hay que pensar que es una son hostias en área Lo cual Podría ser brutal, ¿no? A ver No sé yo Estoy un poco De alguna sensación un poquito extraña Por un lado flipado al verlo Un montón Y por otro lado me queda un poco Traspuesto, la verdad A ver Lo único bueno Es que no sé qué hacer ahora con el tiracolio Es que el tiracolio aquí no pinta nada, ¿sabes? A ver si Nos llevamos este Bueno, este que me sigue a mí ya está Me hubiese gustado, tío Que fuese más Más destructor Por cierto, el Rex Aquel de allí que hemos visto antes ¿Qué nivel tiene? Está aquí el tío dándolo todo Un 336 solo Voy a probar un momento aquí Voy a quitar este Spiceglass Vamos al Spiceglass Algún momento, tío Ahora, menos mal Bien, mira Vamos a posarnos Para aquí Pulsamos la C No Está quedado pillado La C Vale Pegamos de 14.017.000 ahora Vale O sea, es mucho daño Pero un poco disperso Es una forma de juego un poquito rara A ver, mola Porque es un animal volador Que realmente pues vuela Aunque la salva la veis un poco rara Se me ha atropeado Se me ha atropeado Me he cargado Me he cargado ya a este colega El Pegasus este Pues yo pensaba que iba a ser un también más chulo Pero no me convence No me convence mucho No me convence mucho Está guapo Pero no me convence Y no A ver, aquí tenemos este colega Lo que voy a hacer es meter aquí A ver A ver ahora Ahí estamos Bueno, oye Parmea por nosotros y tal O sea Lo que pasa es que las alas Las tengo rotas Mira Las alas se me han partido, tíos A ver, tenemos el tiragolio Nivelito Tenemos siete nivelitos Tiene 60.000 de vida No tiene vida para tanquear daño ni nada O sea, es una cosa un poco rara Vale, voy a llevarlo a base Lo voy a llevar a base Lo dejamos en base Y voy a seguir buscando nuestro objetivo Que es el titano Vale Vamos a centrar en el titano Voy a dejar aquí un momento el tiragolio Y... Oye, lo que pasa es que ¿Cómo vuelvo ya a base con esto, tío? No sé cómo volver Mola un montón El skin que tiene, tíos Pero es que no No escala bien en daño Ah, y también es verdad que tampoco es a un nivel top, ¿no? Pero no hay forma de localizarlo A ver si localizo uno salvaje, tíos Es bestial Eh... ¿Viste algo letear aquí? ¡Qué guapo! ¡Ah! Es 140 nada más ¡Ah! ¡Qué basura! Si hubiese sido bueno sería... ¡Wow! ¡Qué guapada de Griffin ese! Vale Vamos a ver si por aquí encontramos algo Nada, esta zona de aquí tampoco es muy de giga, ¿no? Parece Es que tampoco estoy viendo gigas normales, ¿sabéis? Lo cual es brutal No estoy viendo nada, de hecho Hay una Reaper ahí, creo Bueno, que sea un Reaper Cuidado Ahí está el Reaper 500 y pico, ¿eh? Una Fimio Vale Nos la cargamos un momento Realmente no me da nada en especial Pero bueno Nos la cargamos Nos la quitamos Y ya está Yutiranus fuera Mira, Yutiranus me da flores raras, ¿eh? ¿Era un Prima o algo? ¿O qué? No sé lo que era Eh... También es verdad que si fuese... Lo buscase volando Lo encontraría antes, ¿sabes? Seguramente No hay nada por aquí No hay nada por aquí Por aquí no vemos nada ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Ja! Buah, a mí no me da que no sufre daño de caída Vale Vamos a ver si por aquí vemos algo Esta zona de aquí tampoco Que sea muy de gigas, tío Esta zona de aquí tampoco Va a ser muy de giganotos Buah No sé Hay un Griffin ahí Voy a bajar por si acaso No me fío Sé que no sufre daño de caída Pero... Oye, ha subido un nivel más Brutal Le subió más daño Sigue subiendo niveles, ¿eh? Madre mía Vamos, escala Es cara como un campeón Tenemos ahí un Griffin Hombre, si encuentro un Griffin bueno Tampoco le hago ascos, ¿eh? Griffin 540 Nada No me sé, para Me cargo este Y me cargo todo lo que hay aquí O sea, ni nada Es aquello Es aquello que marca allí Vale, me cargo este raptor Es aquello que tiene marcado allí Una oreola A ver, saco el Spiceglass A ver si puedo quitar la N Hay un boss Está el boss planta dando vueltas ¡Guau! Está el boss planta dando vueltas Brutal ¿Y la ha sacado entonces ese boss planta, tío? Es que no sé cómo se llama, sinceramente, el boss planta O sea, no se llama así No tengo ni idea, tío, de cómo se llama No creo que lo pueda... No se podrá cazar, ¿no? ¿Cuánta vida tiene? No lo sé No sé si se puede cazar o no Voy a acercarme de todas maneras Aquí hay algo zombie que se están pegando ¿Qué edad? Primal... Primal Spinosaurus Primal Spino Poca broma, ¿eh? Vale, voy a hacer una cosa Voy a... Vamos a empezar a pegar hostias Como panes Y voy a matar cosas así Y voy al voleo, ¿eh? Vamos a cargarnos todo Vale, eh... Primal Spino No es de nivel top Pero igualmente ese es un Primal Spino Lo cual está bien Tengo mucha curiosidad ¿Cuánto pegamos? Pegamos de 48.000 ¿Cuánta vida tiene... Tiene el boss? ¿Cuánta vida tiene ese boss, tío? Porque no sé si compensa cazarlo o no De todas maneras, vamos a acercarnos un momento Vamos a la zona del pantano Una de mis zonas más odiosas, por cierto Pero bueno, nos acercamos en el momento No sé si hay que cazarlo Si hay que cazarlo A ver, ¿cuánta vida tiene esto? 30 millones Ok, no es mío 30 millones no lo bajo yo Vamos, ni loco Esto es brutal Además, pega muchísimo Tengo 600.000 No sé cuánto nos pega, ¿eh? A lo mejor podemos perder hasta este todo O sea... Hombre, yo puedo llegar a pegar bastante Pero cuando tengo el buffo a tope Este todavía no tiene buffo a tope ni de lejos, vamos Nos faltaría muchísimo Estoy matando fiamias por un tubo No sé qué hacer, tío No sé si intentarlo cazarlo ¿Lo podríamos cazar con un primal normal? Hombre, si escarase más en daño Mira, el espino ese, si lo llegamos a encontrar pro Eh... Molaría un montón, ¿sabes? Domesticarlo Porque un espino aquí más Aquí otro Creo que ese es otro, ¿eh? Pues normal Primal espino 500 Hay muchísimos aquí Primal espino 500 Bah, se me ha quedado buqueado, tío Se me ha quedado buja ahora Me doy un espino azul Un azul, amarillo Es que he visto el paracer azul Eh... ¡Uh! Un 820 Un 820 Un primal 820 Bah, voy por él, ¿eh? Voy por el tirón O sea, no es ser giganoto Pero bueno Eh... Supongo que esto Pegará también bien ¿Cuánto torpor tiene? ¿A todo esto? 135k's Vale Brutal Este nos va a dar caña Viene para acá Vale, está pegando algo Muy bien Mientras tanto le meto torpor A saquísimo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tengo para instantane? No tengo para instantane No lo sé ¿Por qué no ha cargado? ¿Por qué no ha cargado las flechas? ¿Me pega? Me está pegando un montón, ¿eh? Pega 800 salvajes Vale, vale Este pega, ¿eh? ¡Buah! ¡Ha tirado! ¿Por qué ha tirado eso? ¿Qué ha hecho? ¿Ha tirado como unos dardos o algo? No sé si... Le bajo mucha vida, ¿eh? ¿Por qué no le disparo? ¿Por qué se me queda pillado? ¡Mete como dardos! Se duerme ¿Se duerme? ¡Oh, sí! ¡Uh! ¡Dormido! No te acerques Dilo que te reviento Vale Está dormido, ¿no? Está dormido Está dormido Me lo creo ¡Oh! Súper mega espino Tío Oye, podría haber hecho un teleport Es que he llegado Se he cogido el montón al giganoto Y podría haber hecho un teleport Ni lo pensaba Mira que hemos hablado antes del teleport Justo habíamos hablado del teleport Tengo un diodo De los spike glass, tío Que es brutal Voy a quitarme este Ni nada, ¿no? Que me pueda machacar No hay nada que me pueda machacar Vamos aquí Y le metemos la comida de instantane Dile, ¡Skode! Es que esa comida es muy rota Le quitan Lo único que agarramos es tiempo ¿Vale? Tenemos el espino 1.200 niveles ¿Qué estadísticas tienes? 187k de vida No es un espino Pero este va a ser la leche Eh... Le voy a seguir subiendo fortitudes Dile, ¡Skode! ¿Por qué le sube fortitudes? Pues porque sí Realmente creo que Hay estadísticas secundarias Le subo directamente Vale, pues vuelvo a base Volvemos a base Con nuestro mega espino Y le vamos a poner montura Vamos a probarlo, tíos Esto va a ser... Oye, cuidado, cuidado A ver si se va a buggear ¿Se está buggeando? Está medio bugge en el suelo A ver si se va a ir para abajo Eh... ¿Por qué lloven obis? ¿Ha pasado? ¿Por qué han salido esas obis? Minion obis se llamaba Un nemble sacaba Minion obis Pero no me han dado carne Es una chapuza Vamos a intentar evitar caernos aquí Porque sacar el espino de aquí Va a ser un fastidio Y voy y me caigo En el peor sitio del mundo ¿Verdad? Pues sí, jode Porque eres un crack Y te gusta complicarte la vida ¿Ya no me sigue el espino? Sí, sí que me sigue El espino es un crack Vale, vale, uy Podemos sacar un espino, tío Un espinazo Pero vamos, que flipas Vamos, y aquí tenemos Una rata de estas Ahí nos la quitamos Guau Pues vamos directamente Para base Vamos, ni me complico la vida Del tirón, eh No me las pienso Además, como estos Nadan muy deprisa Los primal De hecho voy a matar Este que está aquí Ya tuvimos un 500 No sé si os acordáis Aquí, este de aquí Porque me saco la piel Porque me hace falta Me va a hacer falta piel Para montarlo en el nuevo Ahí, nos vamos para allá Voy a ir por el agua, eh En lugar de Oye, por el agua Es que, fijaos Es que si llegamos en nada Es como va Es un Fórmula 1 en el agua Yo espero no encontrarnos nada Por cierto Voy a ponerlo en pasivo Porque ese se va a poner A pegarse ahora Con todo, ¿sabéis? Y damos al diar Y así en el agua Llegamos en un momento Es que es la mejor forma Es que nada muy deprisa Así que podemos aprovechar eso Que rollo Es que Me hemos andado esto Para acá, tío Ahora para allá Ahora voy a salir A navegar el espino Lo que quiero llegar a base Hacerle la montura del tirón Y probarlo Porque el espino este Es mucho más fuerte Que el tiracolio, creo Diría que es mucho más fuerte Que el tiracolio Vale, a ver Espino Ahí ya tenemos el espino, tío Vale, monturita del espino En marcha Hacemos Y listo Voy a dejar los materiales Que nos han sobrado aquí Bueno, que hemos ido pillando Y que he tenido encima Ahí toda esta basura El veneno en Nemless Me da igual Sinceramente No me importa Y vamos del tirón A ponerse a nuestro El primal espino 800 y pico Color amarillo Así que es verdad Que el color amarillo No está muy agradecido El tío Es lo que hay, tío Vamos a hacerle A ver Es rápido este, ¿no? Este va a ser rápido A ver, el día subido en aumento Uf, como escala en vida ¿Y en daño? Uf, como ruge Qué guapo Ay, por cierto Esta argenta virrosa Está aquí ¡Pum! Unos cuantos a vida 400.000 de vida Daño Muy bien Vale, vale Le hemos dado caña, ¿eh? Vale A ver Vamos a buscar un sitio Donde podamos Mira, aquí tenemos cosas Para levearlo Lo que pasa es que no tengo yo Vale, ya pegamos Como el tiracóleo, ¿vale? Sin tener que depender De un bufo El problema es la velocidad, tío La velocidad de movimiento Me lastra La velocidad de movimiento Es muy, muy, muy heavy En este caso Uf, aquí tenemos un Un acien mesosaurios No sé cuánto pega esto, ¿eh? Vale, este nos pega más a nosotros Que nosotros a él, ¿no? ¿Cuánta vida tiene esto? Yo creo que lo cazamos, ¿eh? Con la poti de vida Yo creo que lo cazamos Vamos Voy a subir daño Vamos Cuidado con mi oxígeno Que me muero Ahí estamos Vale, estamos bien Tengo pociones para curarlo, ¿no? Sí tengo pociones para curarlo Vamos 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 a mitad de vida, ¿eh? Es que este me puede pegar Un busteo al espino Pero vamos, no se hace así una idea En cuanto le falte En la mitad de vida Fijaos Este espino va a ser un destructor, ¿eh? Este espino va a ser un destructor total Vamos Vamos bien todavía Vamos Nos queda nada Miramos la vida bien Cuidadito con ella Vale, muere, ¿eh? Muere sin problema Lo curamos ahora Lo aseguramos Ya está Le metemos la cura Ya está Ya está, nos aseguramos Pero baja un poco la vida luego Nos da igual Y le cazamos Este El primer mosasaurio, ¿eh? A cien que cazamos Sí, señor Míralo Ahí lo lleva Vamos Oye, pega Un mala barbaridad El espino No tiene rech en nada No tiene rech Simplemente es un destructor Total y listo ¿Este qué es lo que es? ¿Este es otro? Pará de mal de un Closteus Pará de mal de un Closteus Mira Vaya, le reduzo muchísimo El daño El pará de mal de un Closteus Nos lo hemos cazado Muy bien Buah, este tío es un destructor ¡Mira, mira el espino! Como salta fuera al agua Lo matamos por daño Ya, cuidado con el daño de caída A ver si me lo voy a cargar Buah Este tío es la leche Vamos 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 Buah ¿Cuántos niveles nos han dado? 18 niveles, eh 18 niveles que va directamente todo a Daño Le vamos a subir un par de puntitos en vida Buah Este tío es la bomba Vamos, vamos, vamos A ver ¿Pegantos hemos pegado? ¡67.000! Buah Buah Es que además, fijaos Es que se me queda Fijaros en la velocidad de movimiento Como es Está super Sufre daño de caída Cuidado con este Este sí que sufre daño de caída Ojo, ojo, ojo al tema Cuidado con los spring Oh, mira Oh, triobites Ah, sí Mira, nos ha dado un poco de todo Muy bien Hay que tener cuidado con este Que este sí que sufre daño de caída Le voy a subir un poquito de vida Vale, nos han dado basura varia Vamos a ir a la esplanada aquella Voy a aprovechar Vamos a nadar un poco Este típico mosasaurio zombie Este colega de aquí A ver Lo bueno que con esta cámara Puedo bajar por aquí Y vemos perfecto Tío bajo agua Es brutal Necesitaremos un bicho que farmear Para farmear bien las perlas, tío Creo que eso lo hace el angler, ¿no? Va a tener perlas sin problema Para monturas y tal Nos vendría súper bien No, y por cierto Que parece que vamos muy lento Pero en verdad Vamos con un fórmula 1 Es brutal Vale, aquí ni nada Oye, el A100 ese nos ha venido genial Poca broma Porque tenemos He recuperado el kible que hemos gastado Eh, no me lo ha dado Eh, no me ha dado el kible El A100 El mosasaurio no me lo ha dado Que alguno me dirá Code, que usar esos kibles, tío Es que realmente El proceso de timing aquí Está Son niveles de nivel muy alto Y el timing ordinario No funciona O sea, funciona Pero le cuesta Eh, eh Tarda excesivamente tiempo No está preparado Ni pensar para animales tan altos Y la verdad es que No se puede domesticar Un animal y tardar tantísimo Aunque le dé su comida preferida Aquí en lo que sea No funciona bien, ¿no? El juego El juego Este tipo de mod Siempre, siempre En Unaki, por ejemplo Usamos el sedative Y el animal comía todo de golpe Pues esto más o menos Es algo similar, ¿no? Viene a ser más o menos Eh, esa, esa historia Pero el zombie este Como viene para acá Niang Wow Hay un whirlwind volando ahí ¿Este dragón está manejado? Esperemos que sí Creo que es guapo el dragón ese Eh, wow ¡Qué guapo el dragón! ¿Está manejado ese dragón, tío? De verdad Vamos a cargarnos esto un momento No sabe decir No sé si está manejado o no Si es pilotado No le he visto el nombre Oye, por cierto Le estoy pegando a este Me he tirado de cabeza por él Y ni siquiera me he dado cuenta Que era un Un pollo de estos asesinos, ¿eh? Le he liado, ¿eh? Cuidado con el pingüino este O el bueno pingüino Con el pollo este Con el pavo Que no vea cómo pega Y eso que el colega este El mío pega un montón Pero váyate La mira, mira cómo zumba Vamos ¡Wow, wow, 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 wow! Me destruye, ¿eh? ¿Tengo pociones? Ah, sí, tengo pociones Porque antes lo he farmeado Vamos Vamos Voy muy bajo de vida Se la meto, ¿eh? Le meto la poción Lo curo No me fío un pelo No me fío un pelo Y... ¡Cazado! Vale, me ha dado una Eh... Tengo la duda gigantesca Del dragón que hemos visto antes Tengo nivelitos, ¿no? Seis nivelitos Van a daño A daño que van Eh... Vamos a mirar No, no Ese dragón no está pilotado Ese dragón no está pilotado, tíos O sea, ese dragón es... Es salvaje Se ha quedado... Se ha quedado atascado ahí Mira, mira, aquí viene Aquí viene, aquí viene ¿Primal dragón? ¡Uh! Eh... ¡Nyaa! Mala idea Vale Estoy bajo el suelo Estoy bajo el suelo Me he montado Me he montado Me he montado Me he montado ¡Oh! Lo he perdido No fast Y es que hemos perdido ese dragón Eh... Este spin-off Se me va a acabar Donde yo me sé O sea, vosotros lo sabéis Yo también lo sé Porque está... El hitbox lo tiene un poquito Raro, ¿vale? Y esto va a acabar bajo tierra Pero vamos Como que me llamo code Porque esto se va a quedar Segurísimo, vamos Segurísimo, segurísimo Vale Vale, pues hemos perdido El dragón ese, tío Hemos perdido ese dragón Que me llamó un montón La atención Pero lo hemos perdido Y la verdad es que ahora Adivina dónde está Pero... ¿Primal dragón Nivel 1000? Eso tiene que ser Un lío Que no veas Porque me mato ¡Ostras! ¡Uf! Que eso tiene que ser brutal ¿No? Ese bicho Lo que pasa Bueno, tenemos que conseguirlo Domesticar, claro Antes Pero, oye Pinta súper bien Es un auténtico bestia Esto es un dodo Zombie de estos raros, ¿no? Por como torre, sí Que la verdad es que pinta muy bien Lo que pasa es que Se nos ha perdido O eso nos ha perdido O ha seguido recto Que realmente Parecía que seguía recto Sin ningún tipo de rombo, ¿no? Oye, pues están saliendo Muchos bosses por el mapa Que la verdad es que Mola un montón Podríamos No sé si intentar Es que no sé cuánto pega ¿Sabes? Vamos a hacer una cosa Como hemos visto Ese pseudo boss Tengo pociones de cura 3 Voy a ir directamente A donde hemos visto Ante el boss ¿Os acordáis? El boss Donde hemos domesticado El espino Vamos a tirar para allá En lugar de ir por aquí Voy a tirar para allá Vamos a intentar enfrentarnos A que tiene 30 millones Realmente son 30 mordiscos Los que tengo que meterle Con este espino Más de 30 mordiscos Esto no pega 100k Pero... ¿Y si conseguimos cazarlo? ¿Y si realmente podemos cazarlo? Podría ser brutal, ¿no? ¿Y este cuánta vida tiene? Este tiene 1.400.000 titanosaurus No sé cuánta experiencia me puede dar Ni cuánto me va a pegar Pero vamos a probarlo A ver Me pega de 3.000 Vale Ya le pego más que la mía Así que en el problema Lo cazamos sin problema Vale, vamos Vamos, vamos Oye, tiene un millón y pico De vida De salvaje Es brutal El titano, ¿eh? Vamos Vamos Muy bien Experiencia Y algo aquí me he cargado Yo no sé lo que es Así Un enforcer Vale, voy a ir tirando para allá Voy a ir tirando para allá Vamos a hacerlo A ver si podemos Cazarlo Esto tiene 500.000 de vida Yo espero que no me suelte Ninguna hostia de 500.000 Porque si pierdo el espino Y me llevo la hostia Sería algo muy, 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 muy triste Sería algo muy triste Tristísimo Pero bueno Voy a probarlo, ¿eh? De curiosidad Sobre todo porque es un pedazo de espino Vale, vamos a ir recto para allá No me voy a parar mucho ¿Esto cuánta experiencia tiene ya? Esto tiene ya 900.000 de experiencias Estamos muy cerca del cap ya, ¿vale? Vale, aquí estamos de nuevo Estamos llegando ¡Uy! Hay alguien que le está pegando Mira, mira Hay alguien que ya le está pegando Porque está bajo de vida ¡Oh! Vaya A ver si llegamos nosotros No da tiempo a pegarle también ¡Vamos! Espino Que llegamos tarde a la fiesta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Oye, pues le falta un montón de vida A ver ¡Vamos! Ahí que ya le está pegando, tío O eso O tiene mucha más vida que antes No lo sé El caso es que esto está súper... No, ya que le está pegando ya Mira, mira, mira Yo también le pego No sé quién le está pegando Pero yo también me apunto a la fiesta ¡Wow! Pega un montón, ¿eh? ¡Vamos! 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 Lo voy a curar, ¿eh? Lo voy a curar Porque no sé si me puede hacer un daño raro Le meto el bufo de la cura Ahí estamos ¡Vamos! Nos queda un montón todavía ¡Vamos! ¡Ay! Pues nos ayuda un montón Esto de que no le llamo un control medio bajo Mola Porque en verdad Nos hemos ahorrado muchísimo trabajo ¡Vamos! Tuve mitad de vida ¡Ya, ya cae! ¡Uh! ¡Señor! Gracias a esa gente Gracias a eso que es la que he estado pegando Realmente nos hemos ahorrado Todo el boss entero ¿No se ha dado algo aparte de eso? No se ha dado un... No, no se ha dado nada realmente Es un troll en verdad Realmente no nos ha dado nada Vaya basura de bicho, ¿no? Bueno, os ha dado los engrams, cosa que está guay. Hemos aprendido los engrams y tal, pero realmente quitando eso... No ha dado luz ni nada. Vaya asco. Vaya asquito. Pero bueno, oye, al menos le hemos cazado y los engrams le hemos desbloqueado, pero también es verdad que gracias a estos colegas que... La que está pegando y gracias a ellos le hemos podido cazar, pero es verdad. He pegado muchísimo, o sea, es un búsqueda, la verdad es que pega un montonazo. Ellos están usando un zombie un dragon zombie que reduce muchísimo el daño. Y por eso entre otras cosas lo ha podido cazar bien. La tichora ha bajado un montón la vida. Pero oye, ha sido de gratis, la verdad. Aquí no lo he cargado. Mira, un primal... Mira, un primal... Uy, ese sí que estaba guapo, ¿eh? Vamos. Oye, primal carquino 700 me he cargado. Es lo que pasa cuando pegas sin mirar, ¿sabes? Mira, un primal spin 840 era mejor que este, tíos. No fastidies. Primal carquinos. Hay un montón de primals aquí. Oye, pues está brutal, ¿eh? Esta zona del pantano así vista, está súper bien. Ya hemos llegado al cap con el espino, creo, ¿no? De experiencia. Tiene el cap casi el cap. No, pues tenemos tres nivelazos ahora, ¿eh? Tenemos tres nivelazos y ahora con esos tres nivelazos llegamos a los 90.000. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. A ver cuánto pegamos al carquinos aquel. Vamos, tío. Un primal carquinos. 500. Oye, me estoy cargando primal por un tubo. Oye, pues los primals dan un montonazo de experiencia, tíos. Aquí tenemos otro primal, por cierto. Esto es otro primal. 90.000 le pegamos. 90.000 pegamos ya de base. A este le pegamos menos por un dunclosteus. Pero, oye, no está mal, ¿eh? Ahí pasa a nosotros por completo el dunclosteus. A ver si por aquí le damos otro. Me molaría, pero oye. No está nada mal. A ver, este. Este es un vario de zombie. Normalito. Tenemos otro nivelito más. Oye, le hemos leveado bastante. Lo que me sale un poco decepcionado es que realmente loot no ha dado nada. Solamente ha dado los engrams. Con lo cual, loot de loot, pues no nos ha dado mucho, la verdad. Vale, vamos a ver. Vamos a colocar aquí una cosa. A ver, vamos a quitar esto, el nemless, hacer el nemless aquí, junto con unas hobbies. Lo que voy a hacer vamos a hacer listos. Y aquí, en esta parte de aquí hay una construcción. O si no, vamos a colocarlo por aquí para que la gente no diga nada. Voy a colocar por aquí un teleport. No rompen los spawn los teleport del pugnancia. Para esto es muy cómodo. Porque en lugar de tener que andar hasta base, ¿sabes? En esta esquina de aquí me pongo un spot de spawn y ya está. Me hago así. Rompemos todo. Y listo. A ver si por ejemplo hago así aquí y pongo el teleport, ¿sabes? Es mucho más cómodo. A ver, lo que tengo que hacer ahora es colocarlo un poquito incrementar el radio. Ahí estamos. Ahí estamos. Pongo el espino encima para poderlo teletransportar. Ahí estamos. Y lo que hago es nos teletransportamos directamente a nuestra base. Es esta de aquí. Teleport. Y ya con esto nos teletransportamos el espino y nosotros y nos ahorramos el paseo. Que la verdad es que, bueno, nos ahorramos muchísimo tiempo. Fijaos, esto es la leche. Es súper cómodo esto. Es brutal. Pero bueno, tíos. Un día de hacer... Un títano saurus ahí en medio. Bueno, tíos, lo he dicho. Un día de hacer muchísimas cosas aquí en base. Hemos domesticado el Pegasus. Hemos domesticado el espino paraimar. Que la verdad es que está brutal. Y no hemos conseguido giganoto. Que era mi primer objetivo. Que de hecho es el que más pega. Giganoto hace daño increíble. Pero bueno. No siempre se consiguen los objetivos. Pero igualmente estoy contento con el espino. Que la verdad es que es la leche. Tengo ganas de probarlo. Por cierto, no he usado el ataque este. Que es el ataque más chulo. El del botón derecho. Este de las espinas. Pero bueno. Ya lo usaré. Os lo pondré a probar a ver qué tal. Lo dicho. Lo voy a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo. Suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejar cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Recordar tíos. Que somos partner con InstaGaming. Y ya lo hemos comentado en el vídeo. Si vais a compraros un juego. Y queréis apoyar el canal. Usad el enlace que tenemos en la descripción del vídeo. O aquí en el canal. En el banner. Y estáis apoyando directamente al canal. Comprad el juego. Usando ese link. Un saludo. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo tíos.